Hola, hoy os traigo la crema de café que inunda las redes, vamos a preparar un café de algona y para prepararlo necesitaremos la misma cantidad de los tres ingredientes, yo le voy a poner tres o cuatro cucharadas de café soluble, aquí ya lo tengo medido, le voy a poner la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de agua para montarlo no lo pongas en un bol grande, intenta utilizar uno más pequeño para que te sea más fácil y ahora vamos a batirlo bien Podemos hacerlo con varillas manuales o con varillas eléctricas, la única diferencia es que con varillas manuales tardaréis un poco más Mirar es increíble como monta La verdad es que la idea es buenísima porque queda una crema muy suave pero el sabor a mi no me gusta porque es demasiado intenso a no ser que lo mezcles con leche Lo estoy grabando en tiempo real y he tardado un minuto veinte Ahora podemos servirlo con leche caliente o con café helado, si sois muy golosos podéis añadirle azúcar al café o a la leche Y para decorar le ponemos un poco de cacao en polvo Ahora vamos a probarlo Wow, esto está demasiado fuerte, a mi no me gusta Vamos a probar con este Bueno, este está más suave, este me gusta más Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y ya me contáis Venga, hasta luego Bueno, pues nada, ya veo